Conforme avanzan las horas, las probabilidades disminuyen de encontrar con vida lluvia. La última integrante de la familia desaparecida al ser arrastrada por la corriente del agua en el arroyo El Saucillo. Sin embargo, familiares, autoridades y voluntarios que participan en las labores de la búsqueda se aferran a la posibilidad de que esté viva. De muy temprano estamos acá en el sitio. Vamos a estar revisando diferentes puntos. Hay brigadas que están caminando a lo largo y ancho del río. Hay cuatro binomios caninos, dos de Guardia Nacional, dos de una asociación civil, que están trabajando también ya desde ayer. Y hoy se integran dos drones, si lo permite esta llovizna que hay ahorita. Pero sí hay aproximadamente 200 brigadistas trabajando en esta labor. Este miércoles, pese a la lluvia, un helicóptero del gobierno del estado, dos drones, 200 elementos de bomberos, protección civil y policía de Saltillo, Ramos Arispe y Arteaga, continúan la búsqueda. Un milagro es el que se espera para que la niña lluvia sea encontrada con vida y regresada con sus familiares, que durante 96 horas no han dejado de buscarla. Pues la tarea va a seguir. O sea, nuestra esperanza y nuestro optimismo está basado en la vocación de cada uno de los brigadistas. También hay personas voluntarias que están ahí integrados, hay familiares. Con imágenes de Sebastián López, para RSG informó Eduardo Hernández.